¿Qué es el Valle de Hongamira? Estamos en el Valle de Hongamira, estamos particularmente en un lugar que se conoce como Almacén Tupaga y se han comenzado excavaciones arqueológicas en el alero conocido como Deodoro Roca. En este lugar, en la década de 1940 y 1950, el ingeniero Aníbal Montes, el doctor Rex González y el doctor Menguín realizaron sus excavaciones en lo que vemos a mis espaldas. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es, en primer lugar, quitar a Pala y Saranda el relleno de esas antiguas excavaciones que fueron tapadas para volver a buscar el fondo de esas excavaciones. Este nuevo proyecto que comienza en el año 2010 se hace en el marco de un proyecto de arqueología que involucra a diferentes agencias. Por un lado, la Universidad Nacional de Córdoba, el Museo de Antropología, el CONICET, el MINCIT y, además, la Agencia Nacional de Investigación y Ciencia. Es un proyecto que une a arqueólogos, bioantropólogos, que tratan de entender cómo se produjo el poblamiento de los pueblos originarios en este lugar. Una campaña arqueológica, en este sentido, fue planteada durante unos 12 días. Consiste, básicamente, en dos actividades diferentes. Una es el vaciamiento de los pozos que se realizaron y otra, hacer excavaciones en áreas nuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!